les voy a enseñar entonces hacer un ojal un ojal a mano primero que todo yo lo va a hacer como de este de este tamaño del del botón entonces lo primero que tenemos que hacer es como medir el tamaño más o menos del botón ahí lo va a ser pequeñito que hay ahí como nosotros no pues no tengo como la yo siempre me dos como así más o menos siempre me por ejemplo con la pizzerita entonces yo le hago un puntico ahí y le hago otro puntico acá más o menos ahí y ahí con la cuchilla le abrimos el huequito es más o menos por donde medimos entonces a este algo chico lo abrimos y empezamos a y empezamos a coser bueno entonces comenzamos con las dos telas entonces empezamos empezamos, cuadramos bien la tela entonces comenzamos con la agujita del hilo pero solo con una mera cuerdita nomás para que no nos quede tan empezamos acá en la mitad no le cogemos mucha tela para que no quede el bordo tan grueso solo lo vamos a coger un poquitico así como coja la primera puntada vamos a seguir vamos a seguir con las otras no solo con un mero hilito para que no nos quede así todo por eso arruma abrumado sino así bien solo con la misma puntada que hicimos la primera así nos vamos para que no nos quede una más arriba y otra más abajo así nos vamos para que no nos vaya a quedar de punto si la tela es blanca así nos vamos para que no nos vaya a quedar de punto si la tela es blanca lo podemos subrayar con una tiza o solo le hacemos dos punticos y no pues que este es un si así esto es un pedazo de tela pues que encontré porque no tenía como como algo para hacerle el ojal entonces encontré esta tela y pero yo pues le he hecho unas unas pijamas a mi bebé y le hice el ojal así a mano porque con la máquina se me enreda mucho todavía no he podido aprender bien y se me enreda entonces me queda muy feo entonces mejor prefiero hacerlo así a mano y me queda mucho mejor mira como va quedando va quedando muy bien entonces es una forma también cuando uno no tiene cuando la máquina no tiene para hacer ojal o pues no tenemos máquina necesitamos poner un botón extra en algún lugar y entonces ya le hacemos pues este ojal pues mire como va quedando ya ya estoy terminando mira mira como queda y mira por el otro lado entonces ya y luego medimos el botón mira perfectamente lo vais a intentar entonces esto es la pijamita que le hice a mi bebé pues ya puede mirar los ojales que se los hice a mano vea uno, dos, tres, cuatro ojales mira los cuatro ojales a mano y espero que les haya gustado muchas gracias 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 gracias